¿Qué es la solución educativa? Soy Elias Shushleb, soy co-founder de DBF. DBF es una solución educativa que hemos construido desde hace 5 años para América Latina, en una región que necesita muchísimo talento en habilidades digitales. DBF se inserta en medio de dos problemáticas, a mi modo de ver. Una de ellas es que en la región de América Latina hay muchas personas que no tienen acceso a una educación de calidad que resulte en que encuentren empleos u oportunidades de trabajo, que les paguen lo que quieren ganar, eso es una. Y por otro lado, al mismo tiempo, tenemos una industria que cada vez usa más tecnología, que cada vez requieren más habilidades digitales, que pagan muy bien y que no encuentran el suficiente talento porque hay muy pocas personas con estas habilidades digitales. Entonces, DBF está justo en medio para formar a estas personas y luego vincularlas con ese sector tech. Somos tres cofundadores que venimos de mundos muy distintos y nos conocimos en hackatones. Con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que la gente aprendía en hackatones y que la gente aprendía resolviendo problemas y creando cosas en equipos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no replicamos esto como una metodología de aprendizaje? Empezamos con un grupo de 17 personas hace cinco años en la Ciudad de México, muy chiquito. Hoy estamos en 25 ciudades, estamos en seis países por toda América Latina, estamos creciendo muchísimo. Ya llevamos más de 3.500 alumnos graduados, han conseguido trabajos increíbles. Ha sido un programa que ha funcionado muy bien, siempre está en constante cambio y evolución y bueno, pues es parte de por lo que estamos aquí ahora. Ahora estamos en el Google Launchpad Accelerator, siendo una de las nueve empresas aceleradas en toda América Latina. Y son estos momentos en los que con expertos y con nuevas metodologías podemos de repente volver a tocar base y decir cómo nos reimaginamos, quiénes queremos ser en los próximos años y cómo construimos eso de la mano de procesos que funcionan y que han hecho a empresas como Google ser lo que son. Lo que queremos es que mucha gente tenga acceso a programas educativos como el nuestro, que resulten en que tengan muchas opciones de lo que quieran hacer profesionalmente, ya sea emprender, ya sea entrar a ese trabajo de sus sueños, en la empresa de sus sueños. Queremos que eso lo puedan hacer a través de nosotros. El cambio ha sido brutal de empezar de 17 personas a esto y pues sigue mejorando constantemente y esto es apenas el principio.